Oye, ¿sabes qué? La semana pasada estuve haciendo muchas cosas en la tienda y de hecho que con el caso una pobre tiene un pato. De verdad que sí y este es el motivo por el cual estoy realizando este video. Así que vamos a dar otro link para hacer un video. Bien, ya estamos aquí de regreso. Pues de verdad que quería decirle que una joven me impresionó bastante. Ustedes no saben cómo me impresionó. Y lo que sucede, le acontece lo siguiente. Y es que al principio cuando abrí esta tienda no estaba diseñada para las mujeres. Pero una joven me dijo lo siguiente. Que aunque ella sea mujer, eso no importa. Eso no importa porque ella puede dejar una pieza a su padre, a sus hermanos, pero incluso hasta su hijo. Es decir, que ellas también nos quieren mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Ellas no quieren porque ellas tienen su amor. Pero ellas también quieren que nosotros seamos igual a ellas, tan amoresos y tan bondadosos. Y esto no debe de quedarse ahí porque este hecho no ha motivado a seguir hacia adelante ayudando a quienes realmente lo necesitan. Porque el amor al próximo es lo más importante. Si te gustó este video, délame a gustar, comparte y déjame a tu comentario.